Hola, buenos días, tardes o noches. Hoy vamos a preparar unas deliciosas galletas de avena y coco rallado, muy fáciles de hacer y en minutos. Los ingredientes que usaremos son 40 gramos de harina de avena, 110 gramos de avena instantánea, un huevo mediano, dos cucharaditas de vainilla líquida, dos cucharaditas de miel, 65 gramos de azúcar rubia, 50 gramos de aceite, una pizca de sal, una cucharadita de polvo leudante y 40 gramos de coco rallado. En el recipiente donde tenemos la harina de avena le añadimos la pizca de sal, el polvo leudante, mezclamos bien y reservamos. En otro recipiente volcamos el aceite y el huevo, batimos enérgicamente para integrar y hasta obtener una crema ligera o hasta conseguir una consistencia como de mayonesa. Le agregamos el azúcar rubia, las dos cucharaditas de vainilla líquida y las dos cucharaditas de miel y volvemos a batir por un par de minutos hasta que nos quede todo bien integrado y homogéneo. Añadimos el coco rallado y mezclamos ligeramente con una cuchara o espátula de goma. Ahora agregamos la harina de avena que teníamos reservada, que le habíamos añadido la pizca de sal y el polvo leudante y revolvemos bien hasta que el preparado tome la totalidad de la harina. Y como último ingrediente nos resta la avena instantánea. Volcamos y mezclamos. Vamos a notar que va a ir tomando consistencia pero nos va a permitir trabajarla con facilidad. Si notamos que aún nos queda muy pegajosa podemos añadir apenas un poquito de harina de avena o en caso contrario si nos queda muy compacta le podemos agregar apenas de aceite para aligerar el preparado. Me voy a untar con unas gotitas de aceite a las manos para que sea más fácil formar los bollitos. Engrasamos apenas la placa de horno donde las vamos a cocinar y vamos precalentando el horno a 180 grados. Vamos formando los bollitos con la masa, no muy grandes, y los colocamos espaciados ya que luego vamos a aplanarlos y aún así tienen que tener una separación de por lo menos un centímetro entre una galleta y la otra ya que van a expandirse un poco durante la cocción al igual que algo van a crecer. Poca cosa pero si algo crece. Llevamos a horno precalentado y cocinamos a temperatura moderada durante 10 a 12 minutos, más a 10 minutos que a 12, esto va a depender del horno de cada uno. Retiramos y dejamos enfriar totalmente, no tratemos de quitarlas de la placa en caliente pues se nos pueden llegar a romper. Una vez estén bien frías retiramos y ya podemos servir o envasarlas en un recipiente de vidrio y que podamos tapar para que no tomen humedad. Son muy fáciles de preparar, quedan riquísimas y nos llevan muy poco tiempo entre la elaboración y la cocción. Para darles forma se puede usar una cuchara con apenas de aceite, en mi caso apenas humedad con aceite la yema del dedo y las voy aplanando tratando de que me queden redonditas y no muy gruesas. Y prontas unas riquísimas galletas de avena y coco rallado, muy fáciles de hacer y quedan con un gran sabor a coco que invitan a seguir comiendo. Espero que les haya gustado y si es así les invito a suscribirse, dar un like y activar la campanita. Un cordial saludo y nos reencontramos en un próximo video. Chau.